Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús es nuestro Rey y vamos a Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 8 Mas del Hijo dice tu trono o Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino Si hacemos un resumen de lo que se ha anunciado a través de la historia de la raza humana en relación a un Rey que tendría poder sobre todo el mundo nos encontramos con lo siguiente Así rápidamente Segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 16 Dice así Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente Dios prometió a David un Rey que gobernaría al mundo librándole del poder del enemigo Esa fue la promesa que se le hizo a David Ahora ¿Qué pasó con esa promesa? Vamos al Nuevo Testamento San Lucas capítulo 1 versículos 31 y 32 Dicen así Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios, dice esta parte, le dará el trono de David su padre Aquella promesa hecha a David de un Rey que gobernaría para siempre Ahora se retoma esa promesa y cuando se anuncia el nacimiento de Jesús se aclara, según la última parte que leímos acá de San Lucas 1.32 que Jesús sería el Rey a quien el mismo Dios le iba a dar el trono de David Pero si vamos un poquito más adelante de la Biblia en Apocalipsis 5.5 se nos dice Y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí El león de la tribu de Judá Y subrayo esta parte La raíz de David Ha vencido Para abrir el libro y desatar sus siete sellos Sabemos que se refiere A Jesús A Jesús En otras palabras Jesús Es Nuestro Rey Nuestro Rey Ahora Según Hebreos ¿Cómo fue que se dio a conocer que Jesús es nuestro Rey? Número uno Dios Lo explicaremos así Adoptó A Jesús como su Hijo Dice Hebreos 1.5 Porque ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y otra vez Yo seré a él Padre Y él me será a mí Hijo En segundo lugar Dios presentó a Jesús Ante la corte celestial Esto debe Trascender realmente Y validar La magnitud del Rey De quien estamos hablando Dice Hebreos 1.6 Dice Hebreos 1.6.8 Y otra vez Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Ciertamente De los ángeles Dice El que hace A sus ángeles Espíritus Y a sus ministros Llama de fuego Mas del Hijo Dice Tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Que manera De Dios De presentar A Jesús Como Rey Como Rey Ante la corte celestial Como dice Dios Adórenle Él es El Rey Y número tres Dios Entronizó A Jesús Y le dio poder Hebreos 1.13 Dice pues ¿A cuál de los ángeles Dijo Dios Jamás Siéntate A mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies? Queda claro Entonces En Hebreos Y queda Claro A través De los demás Textos bíblicos Que Jesús Es nuestro Rey Lo aceptas Que así sea Dios te bendiga Lo Amén Amén A continuación